En este ejercicio queremos resolver la siguiente ecuación, y nos vamos a una ecuación que contiene la variable x, pero fíjense que la ecuación todo completa es con respecto a x, x elevado a x, o sea, una potencia donde la base es x, y el exponente también es x, x a la x igual a x. Calcular todos los valores que sean naturales, x natural, que cumplan esa condición. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Cuando aparecen exponenciales, en este caso que son expresiones donde la base y el exponente también son, en este caso, variables, entonces lo más recomendable para eliminar la variable del exponente es aplicar logaritmos a ambos miembros. Recordamos la siguiente propiedad, que es una propiedad que vamos a usar, y la hemos usado mucho en ejercicios donde necesitamos eliminar la variable exponente. Entonces, cuando tengamos un logaritmo en cualquier base, digamos, logaritmo en base a, de b a la n, de una potencia, esta propiedad, repito, la usamos mucho para resolver este tipo de ecuaciones. Cuando tengamos el logaritmo de una expresión que contenga potencias, y recuerden que aquí el argumento de este logaritmo es, lo voy a marcar aquí, b elevado a la n, es una potencia, y cuando tengamos la potencia, entonces lo que hacemos es el exponente, que es en este caso n, por el logaritmo de b en la misma base. Lo que es decir, tramponer, pasar el exponente como factor multiplicando el logaritmo de la base, que es b. Esta propiedad, repito, me garantiza poder eliminar esa x del exponente, porque ¿cómo resolvemos esta ecuación? Entonces, aplicamos logaritmo de ambos lados. Podemos aplicar logaritmo en cualquier base. Vamos a aplicar logaritmo en base Euler, ln, o sea, logaritmo neperiano. Pero, repito, podemos utilizar cualquier logaritmo. Vamos a usar logaritmo ln de esa expresión, o sea, de x elevado a la n. Igual, si aplicamos logaritmo en el miembro izquierdo, para que la ecuación nos altere, también aplicamos el logaritmo a nuestra derecha. Y igualamos, en este caso, porque es una ecuación. Y aquí aplicamos la propiedad, que es lo que queremos. Por eso es que aplicamos logaritmo a ambos miembros. Logaritmo es una potencia. Esta x, que sería para nosotros la n, que es el exponente. Entonces, pasaría multiplicando delante el logaritmo. Y nos quedaría entonces, esta x pasa multiplicando, sería x, que multiplica al logaritmo de x, igual al logaritmo de x. Y entonces, hemos logrado, repito, eliminar la variable del exponente de esa potencia, que es lo que se necesita para resolver este tipo de ecuación. Al ya eliminar la variable del exponente, tenemos una ecuación logarítmica. Entonces, vemos que se nos repite, lo voy a marcar aquí en rojo, se nos repite el logaritmo de x, en este caso, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Por qué entonces no la derrumpamos? Para poder factorizarla. Vamos entonces a lo siguiente. Vamos a escribir x por el logaritmo de x, menos logaritmo de x, igual a cero. E igualamos la ecuación a cero. Al igualar la ecuación a cero, repito, se me está repitiendo un factor, que es, en este caso, el término logaritmo de x. Sacamos o extraemos factor común, ln de x, que multiplica, o escriben un paréntesis, un cochete, un signo de agrupación, a la diferencia, en este caso, cuando se divide la expresión. x logaritmo de x, entre logaritmo de x, nos daría a x, ya que logaritmo de x por x, me daría logaritmo de x. Signo a continuación, menos, y logaritmo de x entre el mismo, me daría la unidad, ya que 1 por logaritmo de x, me daría logaritmo de x, igual a cero. Repito, vamos a utilizar cualquier signo de agrupación, paréntesis, cochete, etc. Entonces, aquí nos va a quedar un producto, y recogimos a la propiedad que conocemos del producto de dos factores. Si el producto de dos factores es cero, entonces se va a cumplir que el primer factor va a ser igual a cero, o puede ocurrir que el segundo factor también sea cero. O sea, si un producto es cero, los dos son cero, porque cero por cero es cero, o al menos uno de los dos va a ser cero, cero por b es cero, o a por cero es cero también. Entonces, ya tenemos ya que si un producto es cero, cualquier factor es cero. Entonces, separamos aquí, este término, o este factor, sería para mí la a, y este sería la b, a por b. O sea, me quedaría logaritmo de x igual a cero, que es la a igual a cero, o la b, que es x menos uno, igual a cero. Y separamos, a igual a cero, y b igual a cero. Aquí, como no tengo logaritmo de una función, en este caso, que es lineal, x menos uno, una expresión, sencillamente despejamos, y x nos daría uno. Y hemos obtenido una respuesta de esta ecuación, x puede tomar valor uno. Vamos a ver la segunda. Logaritmo de x igual a cero. Bueno, vamos a recordar entonces, para calcular el valor de la x, que cumple esa condición, la definición del logaritmo. Logaritmo de b en base a igual a un cierto c, esto equivale a decir que la base, que es a elevado a la c, sea igual a b, que es la definición, o la transformación del logaritmo a exponencial. Entonces, como apliqué el logaritmo natural, o logaritmo neperiano, la base, recuerden que es Euler. Aquí sería e como base, que no se escribe porque se escribe el n. Bien, me caería a decir, la base, que es E, E a la cero, me quedará igual al argumento, que es x, como decimos aquí, A a la c, igual a b. Pero tenemos aquí E a la cero, es un número. Y recordamos que cuando usted tiene cualquier número, un número A real elevado a la cero, siempre y cuando ese número real sea distinto de cero, entonces esto va a ser igual a 1. O sea, si usted tiene un número que sea distinto de cero, entonces esa expresión es igual a 1, porque cero a la cero no está definido, o sea, es una expresión indeterminada, cero a la cero. Pero cualquier otro valor que usted elevara a cero, siempre va a ser 1. Y como es, es un número, recuerden que tiene un valor, entonces este número que sería 2, algo, 2,70 y tanto, elevado a la cero sería entonces igual a 1. Y me quedaría 1 igual a x, ya que E a la cero va a ser igual a 1, ya que todo el número elevado a la cero va a ser igual a la unidad. Y entonces obtenemos el mismo valor, que es 1. Es decir, esta ecuación nos conduce a un producto de dos factores, pero la solución de los dos factores es la misma, que es 1. Y la solución sería entonces 1. Porque fíjense, si usted compruebe, escribe 1 elevado a la 1, ¿a qué es igual 1 elevado a la 1? A 1. Ya que todos los números elevados a la gente 1 es igual a 1. Y 1 elevado a la 1 es igual a 1. Si usted se sustituiría a x por 1, le daría 1 igual a 1. Entonces, esta ecuación tiene una sola solución, en el conjunto de los números, en este caso, naturales, y es el valor x igual a 1. Espero que hayan entendido este ejercicio, que es un ejercicio interesante sobre ecuaciones, en este caso, que contiene las variables que es exponenciales, en este caso, transformadas a ecuaciones logarítmicas. Muchas gracias, suscríbanse, activen la campanita, nos vemos, como siempre digo, en nuestro próximo video. ¡Gracias!